Acerrín, aserrán los maderos de San Juan y de pan no le dan y de queso le dan hueso y le cortan el pescuezo Acerrín, aserrán los maderos de San Juan y de pan no le dan y de pata le dan nata y le cortan la corbata Acerrín, aserrán los maderos de San Juan y de pan no le dan y de rejas le dan viejas y le cortan las orejas Acerrín, aserrán los maderos de San Juan y de pan no le dan y de pato le dan gato y le cortan los zapatos Acerrín, aserrán los maderos de San Juan y de pan no le dan y de queso le dan sesos y le cortan el bosquezo Acerrín, aserrán los maderos de San Juan y de pan no le dan Acerrín, aserrán los maderos de San Juan y de pan no le dan